La movilidad es un derecho colectivo que tenemos todos, la movilidad lo que simboliza cómo nos movemos, cómo vivimos, cómo nos transportamos de un lugar a otro, qué hacemos cuando salimos de la casa y llegamos al trabajo, cuando recogemos a los niños en el colegio y vamos a comer o salimos a esparcirnos, la movilidad está por todas partes. Tal vez lo más importante para poder tener una movilidad distinta es ser capaces de visionar y atrevernos a ser creativos, a pensar en salidas distintas. Hay países del mundo donde la gente, la gran mayoría, se mueve en sistemas alternativos como la bicicleta. La pirámide de movilidad lo que indicaría es que la base de la pirámide, lo más importante es el peatón, las personas, después vendría la bicicleta, después en un tercer nivel el sistema de transporte masivo y por último los vehículos particulares. En ocasiones le tenemos temor a los cambios. HG Wells nos decía por qué temerle a los cambios cuando la vida es cambio. Al pensar en movilidad tenemos que ser capaces de ser creativos, ir más allá de lo evidente, ser capaces de pensar otros mundos posibles y pensar que es posible vivir de otra manera. En ciudades mucho más compactas, en ciudades donde destinemos nuestro tiempo, no en montarnos en un carro, en una moto o en un bus, sino en estar con la gente que queremos, haciendo lo que queremos. El fin de la movilidad debe ser entonces que tengamos la posibilidad de disfrutar, de estar cerca a lo que queremos y llegar rápidamente a donde queremos llegar.